La Municipalidad de Patagones informa Funcionarios y técnicos provinciales de pesca y agricultura visitaron San Blas y Los Pocitos Este jueves el Director Provincial de Pesca, Matías Nicolosi junto a técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios y el Director de Actividades Pesqueras y Acuicultura, Gustavo Antón visitaron las localidades de Bahía, San Blas y Los Pocitos para analizar temas relacionados a la producción de ostras, la pesca y escuchar las inquietudes de productores del distrito Durante la jornada tomaron un tiempo para conocer ambas localidades y luego mantuvieron una reunión en Bahía, San Blas con productores locales y con la presencia del Delegado Municipal Marcelo Molteni Sara en Villalonga supervisó la obra de pavimento y visitó el Hospital Arancibia para avanzar en su ampliación El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara visitó ayer la localidad de Villalonga donde supervisó la obra de asfalto en el barrio Urquijo y visitó el Hospital Eduardo Arancibia donde se realizarán ampliaciones En primer término recorrieron el barrio Urquijo y supervisaron la obra de pavimentación de un total de 11 cuadras Luego el Jefe Comunal visitó el Hospital Municipal donde analizaron las futuras ampliaciones a realizar En la oportunidad, Sara fue recibido por el director Emiliano Medina con quien conversó sobre las distintas necesidades del nosocomio Por desinfección este viernes las oficinas de Niñez, Adolescencia y Género no atenderán al público La Dirección de Niñez, Adolescencia y Género Bomberos Voluntarios y Equino de Villalonga En un ameno diálogo, las instituciones comentaron al Jefe Comunal las diversas actividades que llevan a cabo y expusieron distintas propuestas para los cuales solicitaron el acompañamiento del municipio Gestión José Luis Sara Intendente